...de energía limpia, confiable y renovable. El norte de California la ha encontrado. Estamos en las montañas Mayacamas, en la costa de California, en las plantas de energía de Géiseres. Son plantas geotérmicas que cubren 11,481 hectáreas cuadradas de montañas aquí y generan suficiente energía para proveer de suficiente electricidad para cubrir 850,000 casas. Es el área geotermal productora más grande del mundo. ¿De dónde viene esta energía geotérmica? De rocas calientes. La mayoría de las veces, la roca derretida o el magma se encuentran muy por debajo de la superficie terrestre, donde las temperaturas son extremadamente altas. El área de los Géiseres es única porque el magma está muy cerca de la superficie terrestre. El calor que suple los Géiseres proviene del magma líquido situado 8 kilómetros bajo tierra. El magma líquido es un residuo del periodo volcánico que existió aquí hace alrededor de 1,3 millones de años atrás. La era volcánica ha desaparecido, pero han quedado estas piscinas de magma. En algunas áreas de los Géiseres, el calor sube hasta la superficie a través de burbujas. Esta es una apertura de vapor conocida también como fumarola y es la evidencia de que estamos muy cerca de un recurso geotérmico. El vapor sale del hueco a 250 grados causando que el agua hierva. Si alguien cae aquí, podría quemarse. Los dueños de Calpine Corporation operan la mayoría de las plantas de los Géiseres. Pero no han sido los primeros en tomar ventaja de este lugar. Esta área ya era conocida por los indígenas miles de años atrás. Ellos utilizaban los riachuelos calientes como fuente de vapor y agua caliente. Más tarde, alrededor de 1847, un explorador llamado William Bell Elliot descubrió una zona y le sorprendió mucho ver vapor y fango burbujeante y caliente saliendo del suelo. Así que regresó con sus compañeros afirmando que había encontrado las puertas del infierno. Durante los años 20 se hicieron algunos intentos para convertir los recursos energéticos de aquí en energía eléctrica. Pero no fue sino hasta los años 50 cuando la tecnología de perforación se desarrolló lo suficiente como para convertir al recurso en algo realmente productivo. Se comenzó a taladrar pozos termales en la profundidad de la superficie terrestre para obtener vapor y utilizarlo para generar energía. De allí en los 60 surgió la construcción de la primera planta. Desde entonces se han construido 23 plantas que han operado durante 50 años aquí en los géiseres. Los pozos de los géiseres no tienen que estar en contacto con el magma líquido, sino solo con las rocas calientes. Y hay suficiente agua para crear una reserva grande de vapor. No obstante, muchos de los pozos son taladrados hasta 3.2 kilómetros bajo el suelo hasta que encuentren arenisca. La arenisca ha sido calentada y el agua que contiene se ha convertido en vapor. Encima de esa arenisca está lo que se llama rocas de cubierta. Esas rocas de cubierta mantienen todo el calor y la presión de vapor en la roca. La taladramos para crear una reserva geotérmica. Esta reserva está altamente fracturada, así que sí hay fisuras que permiten la salida del vapor a través de la piedra y luego a nuestra tubería de mena del pozo. El equipo de perforación es idéntico al utilizado en pozos de petróleo y gas. Estamos en un lugar de perforación de roca dura, muy profunda. Utilizamos estos pedazos de carburo de tungsteno aquí. Estos son los bordes filosos. Es muy dura. Sé de luego de mucho rato. Una vez hecha la perforación, el vapor es canalizado a través de una intrincada red de tuberías que se extienden por más de 160 kilómetros. Este es un pozo geotérmico conectado a un pozo de vapor de 3,2 kilómetros de profundidad. El vapor sale del pozo a 176 grados Celsius y es transportado a través de la tubería a 112 kilómetros por hora a la planta de energía. La tubería misma está hecha de material de roca, principalmente mina de hierro. Las tuberías están hechas de hierro. Cuando el hierro se calienta mucho, se expande. Aquí en los géiseres, al inicio de las líneas, el hierro de la tubería tiene una temperatura de 35 a 40 grados. Aquí tiene 350 grados, así que la tubería debe dejársela expandir y contraer. Es por eso que todo está montado en pequeñas zapatas como esas. Le da el espacio suficiente para deslizarse hacia atrás y hacia adelante cuando se calienta. El vapor es transportado en tuberías hasta turbinas gigantes. Esta energía es transferida luego a un generador. Ese generador está produciendo 50 megavatios de electricidad ahora mismo, lo suficiente para cubrir 50.000 hogares. La electricidad luego es enviada al norte de California. Luego es necesario que el agua regrese a las rocas calientes. Lo que se ve detrás de mí es una torre enfriadora de la planta de energía. Luego de que el vapor ha llenado de energía la turbina, se condensa y es enviado aquí a la torre enfriadora para que pueda ser inyectada de vuelta a la tierra para que produzca más vapor. Lo que se ve saliendo de la parte superior de la torre enfriadora no es humo. Es puro vapor de agua que ha sido enfriado a través de la evaporación. Tenemos una oferta infinita de recursos de donde podemos obtener energía. Esto es energía renovable disponible permanentemente. La energía geotérmica surge 24 horas al día, 7 días a la semana. Alrededor del mundo, muchos países están poniendo la mira en el calor de las rocas para satisfacer sus necesidades energéticas. El potencial de la energía geotérmica es inmenso. La tierra tiene una oferta inagotable de energía. La energía geotérmica del mundo es producida por 20 países. En las áreas del mundo donde el vapor no está tan cerca de la superficie como en los géiseres, los ingenieros están experimentando con un proceso llamado la tecnología de la roca caliente seca. La tecnología geotérmica de la roca caliente seca no utiliza el vapor encerrado en las rocas debajo de la superficie terrestre. Lo que los ingenieros han tratado de hacer es perforar hacia abajo de esa roca y tratar de llevar cualquier fuente de agua que tengan disponible a la superficie, bombearla a un pozo, dejar que fluya por las grietas y fisuras para luego taladrar más pozos alrededor del perímetro para recuperar esa agua convertida en vapor y producir electricidad. Con esta tecnología los pozos tienen que ser más profundos, pero teóricamente los procesos pueden producir suficiente energía para suplir la demanda mundial. No está mal siendo solo un conjunto de rocas. Sea que estén generando energía para nuestros hogares, hierro para las industrias o concreto para las construcciones, las rocas han permanecido en silencio con nosotros. Lo han hecho en el pasado y seguirán respaldando nuestro futuro.